Tú dejaste tu trono y corona por mí Al venir a Belén a nacer Más a ti no fue dado el entrar al mesón Y en pesebre te hicieron nacer Ven a mi corazón, oh Cristo Pues en él hay lugar para ti Ven a mi corazón, oh Cristo Ven, pues en él hay lugar para ti Alabanzas celestes los ángeles dan En que brindan al ver dolor Más humilde viniste a la tierra, Señor A dar vida al más vil pecador Ven a mi corazón, oh Cristo Pues en él hay lugar para ti Ven a mi corazón, oh Cristo Ven, pues en él hay lugar para ti Ven a mi corazón, oh Cristo Ven, pues en él hay lugar para ti Ven a mi corazón, oh Cristo Ven, pues en él hay lugar para ti Ven, pues en él hay lugar para ti Ven a mi corazón, oh Cristo Pues en él hay lugar para ti Pues en él hay lugar para ti Pues en él hay lugar para ti Ven, pues en él hay lugar para ti Ven a mi corazón, oh Cristo Ven, pues en él hay lugar para ti